En la mañana de Juan Domingo presentamos al doctor Luis Alén, el creador de la carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, quien fuera subsecretario de Derechos Humanos de la Gestión Nacional de Eduardo Luis Dualde. Bienvenido. Recordamos que el martes vas a presentar a las 7 de la tarde tu libro sobre Ortega Peña, nada menos, en la Sala Solidaridad. ¿Cuál sería el lugar, Luis? Buenos días, compañeros. Sí, gracias, Martín. El martes vamos a presentar el libro que inició Eduardo Luis y que a mí me tocó terminar, sobre la vida y muerte de Rodolfo Ortega Peña, algo que casa con lo que venía diciendo Artemio, de aquella generación de los 70, que tal vez Ortega Peña sea justamente una de las figuras más importantes y trascendentes paradigmáticas, diríamos, de esa generación. La Sala Solidaridad está en el Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes 1543, y me van a acompañar Marcelo Dualde, el hermano de Eduardo Luis, Héctor Recalde, Ignacio Vélez, es decir, un abogado que fue compañero y amigo de Ortega Peña como Recalde, que no creo que necesite mayores presentaciones, y Nacho Vélez, que fue defendido en aquella causa por la ejecución de Aramburu, ¿no?, de Ortega Peña y Dualde. Y también una joven investigadora de la Universidad de La Plata, Mariles Tavalli, que ha escrito un libro muy interesante sobre lo que fueron las revistas Militancia y Defrente que editaron Dualde y Ortega Peña en aquellos años, ¿no? Así que, bueno, es una invitación abierta para todos los que quieran concurrir, espero que nos acompañen, porque lo que vamos a tratar de hacer, o lo que el libro intenta hacer, no es solamente la vida de Ortega Peña, es decir, como es una biografía tradicional, donde lo que uno dice nació en tal fecha, estudió en tal lado, se recibió en tal otro, escribió tal cosa, bueno, ejerció tales cargos y murió en tal fecha, ¿no? Bueno, el libro lo que pretende es hacer una radiografía de lo que fue la generación del 70, la llamada generación del 70, porque en realidad si lo pensamos de otra forma, es la generación que nace con la caída del peronismo en el 55, ¿no?, y que va a desarrollar desde allí en más y hasta, diríamos, el 76, su vida política, ¿no? Y con gran presencia en los 60, además. Claro, sí, por eso, desde el 55 hasta el 76, diría que es una generación de luchas, una generación de resistencia, una generación que dio muchas cosas, no solamente en el campo de la política, sino en el campo del psicoanálisis, por ejemplo, que surge y madura en aquellos años, en el campo de la música popular, con la aparición de lo que fue la música de rock, cantada en nuestro idioma, ¿no?, una serie de cosas que implican también la revisión de la historia, bueno, varias cosas que se fueron dando al mismo tiempo y que maduraron gracias a esa generación. Es una radiografía de eso, pero también es una radiografía del comienzo del horror que se desata a partir del 74, ¿no?, y que llega hasta el fin de la dictadura asesina del 76 al 83, ¿no? Y es un homenaje, por supuesto, a esa generación, un homenaje a Rodolfo Ortega Peña, pero también a Eduardo Luis Dualde, que fue su compañero y amigo, ¿no? Es una serie de cosas. Y lo que nos lleva a reflexiones, eso me interesaba decir hoy, ¿no?, porque estamos en fechas en que recordamos la muerte de Eva, pero también el asalto al cuartel Moncada de un joven abogado cubano, Fidel Castro Ruz, que fue un 26 de julio también, ¿no? Así es. Y en aquellas épocas de los 70, ustedes lo recordarán, solíamos cantar Evita, Moncada, La Patria Liberada, ¿no? Tal vez eso nos tiene que llevar a pensar en una cosa. El peronismo, cuando llegó al poder, siempre fue el peronismo que había surgido en la resistencia a los gobiernos que habían certificado la entrega del país al extranjero, la pauperización de la población, la falta de recursos, la destrucción de la industria nacional y de todo aquello que tenía que ver con el progreso de la población, ¿no? Lo mismo de ahora. Claro, por eso, pero así surgió en el 45, porque fue producto del rechazo a lo que había sido la década infame, así volvió al poder en el 73 también, y así ganó Néstor Kirchner en el 2003, ¿no? Cuando el peronismo abandona esas banderas históricas, cuando olvida lo que fue el anuncio profético de Eva Perón cuando dijo el peronismo será revolucionario o no será, entonces pierde. Esto es lo que hay que recuperar, es esa capacidad combativa, esa capacidad de ponerse de frente, frente al poder, y allí encontrar las razones para representar los verdaderos intereses de las mayorías, que pueden haberse equivocado en las elecciones, como ocurrió, pero también porque no tenían otra alternativa o porque los dirigentes no fueron capaces de ofrecerles una alternativa. En realidad se votó una opción revolucionaria, digamos. Sí, una revolución, es decir, todo cambio profundo de estructuras es una revolución, ¿no? Lo que pasa es que en este caso más le cabría el nombre de involución. Contra revolución, sí. O involución, porque lo que quiere es volver atrás, es volver el reloj de la historia a 1860, más o menos, y a partir de ahí desarrollar los mismos proyectos que fracasaron además una y otra vez en nuestra historia, ¿no? Porque basta mirar un poco hacia atrás y ver que este proyecto, que es el mismo que encarnaron primero los unitarios, Mitre, Sarmiento y compañía, Roca después, la década infame, la libertadora, y el gobierno surgió de la proscripción del peronismo, de la dictadura genocida, más cerca en nuestro tiempo el proyecto neoliberal de Minem, o el de Macri hace poco, siempre terminaron en enormes fracasos. No hay uno solo de esos proyectos que uno pueda decir, bueno, gracias a este proyecto se construyó tal o cual cosa, se hizo, la gente vivía bien, hubo periodos de grandeza y de prosperidad. Al contrario, todo terminaron en enormes desastres, en muertes y en conflictos, ¿no? Entonces, ¿por qué repetir la historia? Pero también hay que recuperar entonces esa capacidad de resistencia. El peronismo siempre fue eso en Carno, si en los 70, el peronismo tuvo ese crecimiento y alcanzó a sectores que antes no había alcanzado, como los jóvenes universitarios, como sectores profesionales, que habían estado, digamos, alejados del primer peronismo, fue porque encarnó la resistencia popular frente a lo que se entendía claramente como proyectos de entrega. Fue porque en el peronismo se encontró la esperanza de que se construyera una verdadera democracia. Sí, pero el proyecto patriótico. Claro, por el proyecto nacional, el proyecto nacional y popular, el peronismo encarna eso, el movimiento nacional y popular, y cuando abandona esos proyectos, es cuando termina fracasando, o cuando no sabe terminar de concluirlos, y dar un salto hacia una nueva etapa, o cuando se aburguesa y burocratiza. Es cierto también lo que decía Artemio, que la pauperización del conurbano no es una culpa del peronismo, porque en realidad las villas miserias aparecen después de la caída de Perón, exactamente, y fueron producto justamente del abandono de las políticas progresistas democráticas que había tenido el primer peronismo, y su suplantación por lo que Arturo Jauretche denominó el Estatuto del Coloniaje, y no del plan previsto en adelante. Acuérdense que Perón nunca estuvo, por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional. La Argentina, después de Perón, se suma a ese fondo. Bueno, entonces, creo que es un momento propicio para empezar a pensar esas cosas. Bienvenidas sean actividades como las que plantea la nueva constitución de La Rioja, o las que van surgiendo en todo el país, donde hay movimientos que se empiezan a preguntar ¿Peronismo para qué? A mí me lo dijeron, me lo estuvo en alguno de ellos, y yo les decía, ¿para qué el peronismo está en la marcha? Para que reine en el pueblo el amor y la igualdad, es una respuesta básica. A partir de plantearse eso hay que decidir cuáles son las acciones políticas que se van a tomar, y cómo se van a tomar. Claro que cada momento histórico tiene diferencias con los anteriores, pero también tiene raíces y nutrientes que vienen de ese pasado común, y de las figuras que encarnaron en ese pasado. Por eso, el libro Ortega Peña intenta hacer una colaboración para el reverdecer, como lo decimos en el libro, de esos proyectos patrióticos que parecen hoy anulados o abandonados, por el gobierno desnacionalizante y amigo de la represión, de las dictaduras, de la muerte y del odio, que encarnan Javier Milei y Victoria Villarroel. Así es, así es. Muchísimas gracias Luis. Así que bueno, los esperamos el martes, después va a haber otras actividades para aquellos que tienen cosas, porque los vamos a presentar también el 22 de agosto en la Universidad Nacional de Lanús, como un doble homenaje, un homenaje a Ortega Peña, que fue uno de los abogados de aquellos asesinados en aquel momento, y también a las víctimas de ese trágico episodio que marcó la memoria y las luchas de una generación también. Así es. Muchísimas gracias. Feliz Juan Domingo para todos. Muchísimas gracias Luis Alem en la mañana de Juan Domingo, es un lujo.